Esto es algo de no creer, un talento desperdiciado en Atlético Nacional. Mira donde se encuentra jugando ahora el talentoso Harlan Barrera. En realidad el caso de Harlan Barrera y su aparente veto en Atlético Nacional, además de ser algo increíble, es verdaderamente triste. El jugador sigue vinculado al club, devengando un elevado salario pero sin ser tenido en cuenta ni siquiera en los entrenamientos del equipo. El talentoso volante de apenas 28 años de edad se encuentra borrado de Atlético Nacional. Sorpresivamente Barrera fue apartado por una presunta orden de las actuales directivas en el mes de julio y desde entonces es poco y nada lo que se sabe de él. Su talento natural le había llevado a estar en la mira de grandes clubes e incluso estuvo cerca del fútbol turco, pero ahora increíblemente su historia se escribe en el fútbol de barrio. El jugador, quien hasta hace poco portaba la número 10 de Atlético Nacional, quedó en el escrutinio público luego de fallar aquel penal en la final contra millonarios. Ahora, sin tan siquiera poder entrenar y presumiblemente sin hacer presencia en las instalaciones del club, el jugador espera una oportunidad mientras juega a un nivel mucho menor. Ya probaste, One's Bet, una de las mejores plataformas de apuestas deportivas y casino online ahora en Colombia. Te invitamos a que te registres con la palabra PREGON como código promocional y obtén 130% en un bono de bienvenida con tu primer depósito. One's Bet, sponsor oficial de equipos como el Barcelona Fútbol Club y el Paris Saint-Germain. Con One's Bet, apuéstale a tu deporte o equipo favorito. Ahora bien, aunque inicialmente y dado su talento se pensó que el jugador podría encontrar fácilmente equipo en Colombia u otra parte del mundo, a su agente se le complicó tal situación. En Nacional fueron claros y afirmaron que Harlan no jugaría para el club, pero tampoco le rescindirían su contrato. Y es que en Atlético Nacional querían sacar algo por su ficha, algo normal, pues el fútbol no deja de ser un negocio y cortar el contrato al jugador sería sumamente costoso para el club al tener convenio a largo plazo. Además, la indemnización que le tendrían que pagar sería muy elevada, razón por la cual, al parecer, para el club era preferible seguir pagándole un salario a Harlan Barrera. Lo que no se entiende entonces, y sigue siendo una verdadera incertidumbre para muchos, es la verdadera razón de este muy aparente veto a Harlan Barrera en Atlético Nacional. Y es que, a pesar de los últimos cambios de técnico, Harlan Barrera no es tenido en cuenta en Atlético Nacional, y ahora el jugador se desempeña en torneos de barrio. Precisamente, en estos meses, Barrera ha sido grabado en las calles de Santa Marta, Barranquilla y Medellín en torneos de barrio o empresariales. Es claro que el jugador trata de mantener la forma, eso sí, es muy notorio su cambio físico. A Barrera se le ve mucho más pesado, y aunque mantiene su calidad, está más lento de lo habitual, perdiendo aparentemente forma y estado físico. En su más reciente visita a Medellín, al jugador se le vio con la camiseta del Pereira en un torneo de categoría libre en el barrio Granizal. Pocos son los detalles que se tienen de su juego, lo único cierto es que la cancha estuvo rodeada de decenas de aficionados que estuvieron viendo el desempeño y desperdicio de un futbolista que aún sigue siendo parte de Atlético Nacional. Se espera entonces que Harlan y el club verdolaga puedan arreglar una salida conjunta para el 2024, y así este pueda volver al profesionalismo lo más pronto posible. Te invitamos a que nos regales un like, y así mismo nos dejes saber ahí en la caja de comentarios qué opinas de toda esta información. Nos vemos en un próximo vídeo. Síguenos para más información del Club Verdolaga.